Hola, mi nombre es Alexander Barón, árbitro fina de polo acuático, 8 años como árbitro nacional, 3 años como árbitro internacional, miembro del comité técnico de la CONSANAT, 20 años como deportista de polo acuático. Queremos hacer la invitación a todas las personas que les interese el tema del arbitraje, el juzgamiento de polo acuático. Las puertas están abiertas de parte de la Comisión Técnica Nacional y de la Federación Colombiana. Les mando un gran saludo a toda la familia del polo acuático y de la natación colombiana.